Música Muy buenas a todos, hoy estamos por aquí para intentar ayudaros a identificar a un buen podólogo de forma que cuando tengáis que elegir a vuestro podólogo de confianza podáis hacerlo con la garantía de que estéis realizando una elección correcta En primer lugar es importante entender que el podólogo es el profesional sanitario cualificado para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de cualquier afección de los pies Esto convierte a la podología en una profesión totalmente multidisciplinar ya que la patología del pie es muy amplia y podremos abordarla tanto desde la dermatología, la biomecánica la ortopodología, la quiropodología, la cirugía podológica Es decir, podremos abordar una misma patología desde diferentes enfoques siempre intentando ir de tratamientos más conservadores a más agresivos o más definitivos también en base a las características y a las necesidades tanto de la patología como del paciente Otro aspecto a tener en cuenta para elegir un buen podólogo será la aparatología de la que dispone Hoy en día las nuevas tecnologías han invadido nuestra profesión igual que lo han hecho con nuestro día a día y se hace cada vez más importante disponer de aparatos como plataformas de presiones, ecografía, una cinta de correr Tenemos diferentes aparatos de los que disponemos y que nos van a ayudar a cuantificar la gravedad o el grado de la patología y no sólo la patología en sí misma sino cuantificar la mejoría o la evolución de dicha patología ¡Gracias! 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 ¡Gracias!